El Papa Francisco aseguró que los reyes magos no querían más de lo mismo, porque estaban cansados de los herodes de su tiempo, los profetas de la desventura, los pequeños ídolos a los cuales se les rinde culto, el poder, la apariencia y la superioridad. Durante la misa de la Epifanía, ante más de 4.000 fieles congregados en la Basílica de San Pedro en una fría mañana romana, el Papa reflexionó sobre la historia de los magos de Oriente que se pusieron en camino para adorar a Jesús, porque tenían el corazón abierto al horizonte. El Papa Francisco dijo que ellos supieron ir más allá de los esquemas mundanos y se alejaron de los ídolos que solo prometen tristeza y esclavitud. Los reyes supieron ver lo que el cielo les mostraba. Estuvieron abiertos a la novedad y representan a los hombres creyentes de hoy, los que tienen nostalgia de Dios, y no han dejado que se les anestesie el corazón. Sostuvo que la santa nostalgia de Dios permite rechazar los intentos reductivos y empobrecedores de la vida, saca de los encierros deterministas que llevan a pensar que nada puede cambiar, rompe con los aburridos conformismos e impulsa a comprometerse por ese cambio anhelado. Notimex.